Amigo, es que la cocha se ve horrible con esa cara, don. Yo iría de pegarle y romperle su armadura. ¿Qué se sabía? Me dio un mini paro cardíaco ahorita que voltea, amigo. Se ve horrible. Una pregunta por qué a Duxo en los videos recientes le dicen mucasa, besos en la vértebra. Mira, me están preguntando por qué te dicen mucasa, Duxo. ¿Cómo le llaman? ¿Mi casa? Vengalas, vengalas, aprovechemos el tirado. Pero ¿de quién hablamos? ¿Quién es mucasa? Lo sabía. Y ese random. ¿Quién mierda es? ¿Y ese quién? Y ese random. ¿Quién chucha es? ¿De qué están hablando? ¿De quién hablan? ¿Me comentan? ¿Mucasa es Duxo o Duxo? ¿Es su alter ego? ¿Es como Spider-Man y Peter Parker? Mira, ya que Duxo no sale, cuéntale. La mucca es una rata, ¿no? Exacto. La mucca es una rata, pero mucho más grande todavía. Es una ratota así gigante. Imagínate una mucasa. Es como una rata, pero ya un perro. Sí, sí, sí. Como la rata de Telecristo, güey. Y ya la mucca...